No se pare. Si, estoy pegando. No estoy pegando. Ah, pensé que estaba grabando. Ya lo pongo. Ya estoy centrado. Muchos se lo cortan, que tanto. Es que no me estoy apurando. Ok. Ya está centrado. Pues, vuelvo a empezar. Para luego, vuelvo a empezar. Es que no sé si está grabando ese es el tema. Sí, cuando estoy estoy en el punto rojo. El punto rojo, cuando estoy a ver. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar. Y esta noche nos toca una Mishnah muy interesante. Vamos a leer, vamos a estudiar más bien, la séptima Mishnah del quinto capítulo. Es un cambio radical a lo que estuvimos viendo en las últimas. Cuando hablamos de diez cosas, estuvimos hablando de conceptos históricos, lo que creó Dios, lo que los milagros se dieron en la historia. Y ahorita vuelve a lo típico del Pirkeabot. Lo típico del Pirkeabot son ciertas enseñanzas, valores de la vida cotidiana. Vamos a regresar ahorita a eso. Esto hoy va a ser obviamente más corto que ayer. Ayer realmente nos extendimos muchísimo. Fue más de lo normal. Pero vamos a regresar justamente a las sabias enseñanzas prácticas para la vida del Pirkeabot. Y como ayer lo mencioné, ayer fue la última Mishnah, la sexta, que fue de diez cosas, de número diez. En este capítulo está formado de esa manera que se le está ordenado. Primero habló de muchas cosas que tienen que ver con diez y ahorita vamos a hablar de siete. Ahorita unas cuentas con siete, después pasamos a cosas que son cuatro. Entonces vamos a empezar, vamos a comenzar la Mishnah. Dice así. Shiva de Barim Be Golem de Shiva Bejaham. Siete características o cualidades que distinguen por una parte a un sabio y a diferencia. Primero dice Be Golem. Golem ahorita va a explicar qué es. Es como un necio y siete características que definen al sabio, el inteligente. Cuando hablamos de haham en el término de nuestros sabios, haham se refiere inteligente, sabio. Pero además de eso, además de inteligencia y sabiduría, es el que lleva a la práctica esa sabiduría. Porque en el mundo tal vez, digo, puede ser una persona, un criminal que sea muy inteligente y puede tener muchos conocimientos de ciencia. En la Torah no clasificamos a alguien que no tiene valores y que no lo lleva a la práctica, no le damos el término de sabio e inteligente. Que dice eso, sabiduría con la práctica. Que dice, llevada a la práctica. Porque si no, esa sabiduría no sirve de nada si no se practica. Ok. Entonces, aquí dice así. Hay siete características que vamos a ver, como dijimos, en el Golem. ¿Qué es Golem? La palabra Golem en sí, aquí se refiere al necio, pero la palabra Golem viene de Homer Golem. Hay un término, una materia que no está acabada. Un ejemplo, a veces en un edificio decimos, está en obra negra. Dice, en obra negra ya está construido, pero le faltan los acabados. O en un objeto, muchas veces decimos, está todavía en bruto, por decir, no está todavía acabado, terminado. Y también existe la materia prima para hacer algo. Hay materia prima y hay el producto acabado. Entonces, la palabra Golem viene exactamente de ese concepto. Que dice, el Golem es alguna persona que aunque tenga conocimientos, tenga muchas cosas, pero no está pulido. Todavía no está perfeccionado y no está acabado. Que dice, le falta superarse, le falta modales, le falta respeto. Entonces, esa persona la llama aquí Golem. Tenemos varios términos similares en las fuentes. Hay un término que lo usamos antes en unos capítulos que dice, Dice, en bur, en bur amar, en bur yerejet, ve lo amar es hasil. Dice una persona bur, bur quiere decir vacío, como un pozo. Dice, que es un nivel, dos niveles inferiores al Golem. Una persona bur que dice que no tiene conocimientos, no tiene respetos, no tiene nada. Está vacío totalmente. Después viene otro término que se usa, que es amares. Amares significa una persona que pobla la tierra, trabaja, tiene ciertos conocimientos, pero le falta, le falta todavía cualidades y superación. Y Golem, perdón, el amares es alguien que todavía, que tiene conocimientos universales, pero no tiene conocimientos de la Torá, no tiene estudio y tampoco tiene la superación suficiente. El Golem sí tiene estudio. El Golem es un nivel más. Quiero decir, vamos a hablarlo de la siguiente manera. Así como en la Gada dice, que negedar babanim, cuatro tipos de hijos. Dijimos, hajam, rasha, tam, shenera, delishan. Aquí está hablando cuatro niveles de personas. El nivel inferior es el que se le llama bur, vacío totalmente. El que le sigue es Amares, que no tiene conocimientos, pero tiene, tiene inteligencia, tiene, digamos, conocimientos universales. Y después viene Golem, que es esto que es, ya está, ya está en obra negra, pero no está pulido. Y el nivel superior es hajam, que ya está pulido. Es el que ya pasó todo eso, tiene conocimientos, práctica, modales, respeto, derejeres, lo que se llama. Y eso es lo que se llama hajam. Entonces aquí está en los dos niveles últimos. Por eso dice, ¿cómo sabemos todavía diferenciar entre un golem, el que está todavía sin pulir, con un sabio? Depende de este comportamiento. Ahorita voy a decir las siete características. Y vamos a comenzar con ellas. El que es realmente sabio, ¿dónde se manifiesta su sabiduría? Dice, si está platicando con alguien superior a él, que tiene más conocimiento. Hay dos versiones. Hay una versión que dice, frente al que es superior a él, en inteligencia, en sabiduría, solamente. Y hay quien tiene la otra versión, en sabiduría y también en edad. ¿Por qué? Porque sabiduría, el que tiene más sabiduría, obviamente uno lo tiene que respetar y tiene que dejarlo hablar y esperar que él termine de hablar. Pero también el que tiene más edad, tiene más experiencias, adquirió experiencias en la vida y tiene más vivencias que tiene mucho que enseñarle. Entonces también uno tiene que tener respeto y aprender a oír a alguien que es o de mayor edad o de mayor sabiduría y conocimiento. Entonces, por lo general, una persona que se cree inteligente o sabia, está oyendo algo del otro o está frente a alguien que es superior a él, pero quiere demostrar sus conocimientos. Inmediatamente se pone a decir su opinión. Pero ¿cuál es el error de eso? Aquí hay dos errores muy importantes. Uno, el primer error, porque lo critica y dice que eso se llama golem, una persona que no está completa, no está pulida. ¿Por qué? Porque ahí demuestra que no tiene una verdadera inteligencia. Si tendría verdaderamente una sabiduría como debe ser, va a demostrar que él quiere aprender. Si está frente a alguien que tiene más conocimientos, entonces el oírlo, el quedarse callado hasta que el otro termine de hablar, demuestra que tiene sed de aprender. De lo contrario, demuestra que él quiere nada más mostrar que él es más o que él sabe también, pero eso no va a aprender nada con eso. Eso es ser necio, porque si tienes una persona que te está enseñando y te está transmitiendo, por lo menos termina de oírlo. Después sí puede hablar cuando ya el otro terminó de hablar, pero cuando el otro está enseñando, transmitiendo, se queda callado. Esa es una demostración de la persona verdaderamente sabia que tiene sed de aprender más y además respeto, porque si está ante una persona mayor o una persona que tiene más sabiduría que él, tiene que tener respeto y aprender a oír. A veces no es fácil hacerlo porque, bueno, todos nos sentimos capaces y yo también quiero opinar, ok, pero termina de oírlo. Oírlo. Observen que aquí vamos a hablar de siete cosas que realmente estos son consejos más allá del tema de religión. Estos son consejos de sabiduría, de cómo, de respeto, de educación, de cómo superarse la persona en todas las áreas. También en la ciencia, en todo, en todo aplican estos siete consejos, cómo logra uno ser verdaderamente un verdadero sabio y no actuar como necio. A veces de forma impulsiva o instintiva no aplicamos estas siete reglas tan importantes. Y estas siete reglas están de forma progresiva que abarcan todo un aprendizaje en una conversación completa. Porque, ¿qué sucede? Lo primero en una conversación o en una clase o cualquier otra ocasión, primero hay alguien que está transmitiendo algo. Entonces, el primer punto es, nos dice lo siguiente, observa quién es ese alguien, si es más sabio que ti, que tú, perdón, entonces quédate callado oyendo hasta que él acabe. O si es mayor, incluso si es más anciano. Esa es la primera regla y vamos a la que sigue. Ok, está bien, voy a aprender de él. Uno decide, voy a aprender de él, pero de repente lo estoy oyendo y en la mitad yo tengo una observación. Dice, tengo algo para discutir o para un punto de vista diferente. Ok, tienes derecho a decirlo, pero, pero no entra dentro de las palabras del otro. ¿Qué significa? No lo interrumpe. El que es verdaderamente sabio, deja terminar al otro. Es decir, primero oye completo. Además, tú puedes tener una pregunta o una observación o un punto para discutir. Y puede ser que en un momento más, él te lo va a decir eso. Lo estaba por decir, no lo dejaste terminar. Entonces, aquí hay varias cosas. Primero, que es falta de respeto, obviamente. Eso es con cualquiera. Eso se debe aplicar también en todas nuestras relaciones humanas. Incluso en la relación de la pareja. Muchas veces, alguien tiene un sentimiento, ¿no? Que lo quiere expresar. Quiere expresar ese sentimiento. Puede ser, en cierto modo, una crítica. Pero el otro oye la primera parte de lo que le está diciendo y ya explota. Pero oye completo. Tal vez si eres completo, vas a entender al otro. ¿Por qué tiene ese sentimiento? Ni sabes en qué circunstancias. Quiere transmitirte algo y lo primero que dijo, ya lo interrumpiste, te enojaste. Y ahí sí salen muchos pleitos. Si uno aprendería a oír al otro antes de la réplica, ya no estamos hablando ahorita que el otro es más sabio. Eso es otro punto. Una condición. Si el otro es más conocedor, más sabio, aprende también a aprender. Aprende a oír todo lo que te quiere decir. Porque te vas a enriquecer con sus conocimientos. Dices, si tú hablas, te estás perdiendo la oportunidad de aprender. Entonces, déjalo terminar y después. Eso es un punto. Pero vamos a hablar con otra persona que no es más sabia ni mayor que yo. Simplemente tenemos un diálogo. Como dije, puede ser una pareja. Puede ser en una reunión, una junta de trabajo. Puede ser con un amigo. En cualquier circunstancia. Creo que a todos nos llega a suceder que tenemos esa tendencia de que... De que estoy empezando a oír lo que me dice. Ya no estoy de acuerdo. Ya quiero opinar. Ya quiero discutir. Pero óyelo completo. Deja... Primero que, como dije, no es educación, respeto, interrumpir en la mitad. Déjalo hablar y después toma la palabra. Es como pasa. A veces vemos en un juicio, ¿no? Que están los abogados uno y otro, el fiscal. El otro se enoja cuando el fiscal está presentando las acusaciones e interrumpe. Y el juez dice... Interviene, ¿no? Permita que tiene el derecho a la palabra, ¿no? Que termine de exponer. No puedes refutar algo si no lo oíste, es completo. Pero eso causa muchos conflictos y tiene, además, consecuencias. Como dije, en una pareja puede provocar muchos pleitos. Y pasa muchísimo. Y conozco de cerca, muchas veces atendía problemas de parejas, que el principal problema que tienen es que uno no sabe oír al otro. Se enoja antes, no lo termina de oír. No sabe qué siente. Nunca se va a enterar por qué tiene esa angustia, por qué tiene esa queja, por qué tiene ese sentimiento. Porque le iba a contar, le iba a contar todo lo que pasó ese día y por qué, en qué momento. O, digamos, puede pasar eso, el hombre hacia la mujer, que la mujer estuvo, tuvo problemas en la casa con los niños y pasó esto y le quiere contar y él dice, no, yo vengo del trabajo cansado. O al revés. Puede ser que el hombre, no sé, llegó tarde o cualquier otra cosa y quiere contarle el problema, pero ya la mujer está enojada y no lo dejó hablar y no sabe qué pasó, puede pasar un accidente o algo. No importa del hombre a la mujer, la mujer al hombre. Como dije, en una junta de trabajo, un gerente presenta ante el jefe, ¿no? Oye, no se pudo entregar esta mercancía. Se puede enojar. ¿Cómo? Ya te dije mil veces. Bueno, pero oye, oye primero hasta el final las circunstancias. ¿Por qué no se puede entregar? Y se puede hacer algo que él no tiene nada de la culpa y te va a explicar y ahí vamos a buscar una solución. Pero ¿cuándo se puede buscar la solución? Cuando uno oyó todo el problema, se interrumpió al otro. ¿Pero qué sucede además de eso? Además, como dije, que no es respeto ni educación y que no se va a poder resolver ni en pareja ni nada si uno no oye primero al otro. Además de eso, hay otro problema. Que cuando uno lo interrumpió al otro, ya lo confundió. Tenía una idea, nos pasa a todos. Quería expresar algo, el otro se enojó, me interrumpió, me reclamó o opinó. Ya perdí la idea. Como decir, ya me sacó de lo que estaba. Eso también se aplica en el estudio. Entonces, ¿saben qué? En el estudio de Talmud, de la Gemara, que es lo que se estudia en las escuelas, las Yeshivot y demás, se acostumbra a estudiar entre dos compañeros. Lo que se llama en hebreo, que son compañeros para pulir, para analizar una idea profunda del Talmud, cómo se llega a la conclusión, la lógica. Entonces, cuando son dos personas, lo analizan, se llega, se puede entender la profundidad. Cuando uno estudia, lee algo solo, muchas veces no les surgen las preguntas o las respuestas a las dudas que tienen. Cuando hay dos cabezas, uno opina, el otro le da otra idea y así discuten. Y eso es muy válido. Es una forma muy acertada y muy correcta de profundizar en algo, de entenderlo correctamente. Pero, ¿qué sucede? Uno va y a veces observa a jóvenes estudiando. Justamente un joven, que aquí recibe este título de golem, que es el que todavía no está pulido, es muy apasionado. El otro me empezó a decir algo y ya le discuto. Pero espera, todavía no entendiste profundamente lo que te quiere decir. Por lo menos, sí, son dos amigos, son dos compañeros, que sí, la idea es que los dos opinen, pero primero oye completamente lo que te está diciendo el otro. Óyelo hasta el final. Primero vas a entender mejor lo que te dice el otro y entonces tu opinión va a ser válida porque ya oíste completamente. A veces lo interrumpimos, entonces perdimos dos cosas. Primero que el otro tenía una idea que quería transmitir, no lo dejamos terminar la idea, le hicimos que se confunda y ya se lo olvidó porque lo interrumpí. Y segundo, lo que tú alegaste, lo que tú quieres refutar, no es válido porque no dices la idea completa. Para refutar, tenemos que oír completa la idea, entonces podemos opinar. o si no, no cabe refutar algo y opinar. Esa es una regla de oro que la tenemos que tener siempre presente y aplicarla en todos los casos. Y además vamos a ver el resultado de eso. Cómo una junta de trabajo, cómo sería más efectiva, o incluso uno va a una sesión de un parlamento, de un gobierno. Es un caos, es un caos, aunque sea, hay democracia, está la coalición y la oposición. Todos gritan, interrumpen, se enojan, no rinde. Una junta de trabajo, todos quieren hablar juntos, nadie oye el otro, pero ten respeto. Si oyes completamente, tal vez tienes razón lo que está diciendo cuando oyes la idea completa y va a rendir mucho más esa junta. ¿Por qué va a rendir mucho más la junta? Porque en vez de mil veces interrumpir y después volver a repetir, porque al interrumpir ya no se terminó de ir y después vuelve a repetir, empezar de cero, se tarda mucho más, no se llega a conclusiones, todos gritan, todos hablan y no hay respeto y no hay entendimiento ni nada constructivo. En todos los aspectos, este consejo que nos está dando aquí la Mishnah es tan sabio y tan importante, créanme que aplicándolo cambiaría todo en nuestras conversaciones, nuestras relaciones, porque además una persona que se siente que el otro lo está huyendo va a tener mucho más acercamiento a esa persona. En la pareja, hay veces que las mujeres lo único que quieren es que lo oiga el esposo, oye mis sentimientos y a veces no hay esa paciencia de oír y si alguien siente que mi pareja me está oyendo, se resuelven muchas cosas, a veces uno tiene que ir a un psicólogo para poder desahogarse porque su pareja no lo puede oír hasta el final, lo interrumpe, le discute, se enoja, lo que sea, óyelo, ¿se imaginan la diferencia que esto hace en las relaciones humanas? Y también en análisis y estudio de la religión, como dije, cuando dos compañeros están estudiando, ahí sí van a poder llegar a profundizar mucho más, pero además de eso, en el Talmud es conocido que tuvimos dos grandes escuelas, en la Mishnah, en la época de la Mishnah ya lo habíamos estudiado al principio de Pirkei Abot, las opiniones de Hilel y Shamay, Hilel era un gran, un gran sabio y Shamay era otro gran sabio y casi en todo discutía, Hilel destacó por su humildad y justamente por su humildad la conclusión en la Al-Ajá, en la mayoría absoluta de los casos, casi en todo, queda como Hilel y preguntan por qué todo queda como Hilel, coincide que todas sus opiniones son más válidas, puede equivocarse también, puede tener razón el otro, ¿por qué queda como Hilel? La respuesta es por la humildad que tenía, pero bueno, la humildad eso no es un factor para que tenga razón, también es una virtud muy grande, la humildad es la madre de todas las virtudes pero no significa que por eso siempre va a tener, tiene que tener razón, una de las respuestas a esta pregunta porque en la práctica en la Mishnah las conclusiones siempre son como Hilel porque si vemos cómo se presenta la Mishnah cuando hay una discusión de Bet Shammai y Bet Hilel, Bet Shammai es la escuela de Shammai con sus alumnos y Bet Hilel la escuela de Hilel, siempre va a decir Bet Shammai Primero Hilel, Primero Hilel presenta el argumento del que le discutía de Bet Shammai, dice Bet Shammai alegan tal y tal razón y Bet Hilel dice tal cosa, ¿qué demuestra con eso? demuestra que Hilel siempre oyó al que le estaba discutiendo, oyó al otro Hamm, también sus alumnos fueron educados de esta manera, primero lo oyó completamente lo que el otro tenía para decir, lo analizó y después opina, de esa manera es más probable que tenga sentido lo que él diga, porque después de oír y analizar con humildad voy a ver primero el argumento del otro, a ver si tiene razón, lo oigo hasta el final, presento primero su argumento, después de oír igual yo tengo lo que decir y tengo un argumento para contrarrestar o refutar o debatir lo que está diciendo, por lo general ahí demuestra que tengo más probabilidad de tener razón porque ya analicé lo del otro igual tengo lo que decir, entonces puede ser que esa sea la explicación, ¿por qué Betilel o la escuela de Ilel que da la conclusión como ellos por su humildad pero no es simplemente por la virtud de humildad, la virtud de humildad es muy importante como dije, pero no por eso siempre tienen razón, la respuesta es que al ser que son humildes oyen lo del otro, entonces es más probable después de yo ya oír la otra versión igual opinar la mía, ahí ya puedo opinar con más fundamento y así es, así es realmente, si uno no oyó, no tienes lo que discutir, déjalo terminar, siempre se le dice a la persona, déjate o déjame terminar de hablar, todavía no te dije todo el argumento, ¿por qué estoy diciendo esto? ok, entonces estamos, dijimos, dos cosas de las siete, dos características en el sabio y va a decir al final que el opuesto no se va a repetir que el que no hace así es golem, que le falta refinarse, que todavía es una persona inconclusa, que si como dije en obra negra por decirlo así, no va a decir lo opuesto, va a decir al final y todo lo opuesto que es el que no hace así se lo llama golem, pero entonces dos características del sabio, repito, una, que no habla frente al que es superior, ¿qué dice no habla? no para nada, no habla primero, deja hablar al que es más sabio que termine para aprender y también por respetarlo, y por otra parte la segunda característica, aunque no sea el otro más sabio, su compañero, aquí ya dice Javeró, antes dijo Mishegadonimeno, que es superior, aquí ya lo llama Javeró a su compañero, que es igual, pero no entra dentro de sus palabras, que dice no interrumpe y deja terminar, ¿ok? que eso para mí lo considero importantísimo en todos los aspectos, ¿ok? ahora voy a decir la tercera característica del sabio, Veeno Nibhal Leashiv, Veeno Nibhal Leashiv, dice, no contesta con precipitación, dice, no se precipita en responder, de hecho aquí los comentaristas, hay una discusión de interpretación entre Maimonides y otros comentaristas, la palabra Nibhal, Nibhal es también asustarse, el mismo término, también que dice precipitarse, dice, Nibhal es Adán Bajul, una persona que es muy apresurada, que dice, muy se precipita, se adelanta, se desavienta, pero también es Adán Nibhal, se espantó, tiene las dos interpretaciones, el Maimonides lo interpreta de la siguiente manera, dice, hay veces uno oye algo y sabe que no tiene sentido o tiene un argumento muy claro para refutarlo, pero lo está diciendo el otro con tanta seguridad que se espanta y entonces no se atreve, se espanta y no se atreve a decir lo que considera que es lo correcto, se intimida y esto lo encontramos en el Talmud en varias ocasiones, no voy ahorita a mencionarlas para no extenderme a que no me pase como ayer que de verdad me extendí demasiado, lo conoce a varias ocasiones en el Talmud que un sabio, un jam, dijo algo, algo que era evidente que era erróneo, pero él era el maestro y los alumnos en alguna ocasión le refutaron y entonces le dijo como que hasta extrañados como, como dices eso, le dice justamente los estaba probando a ver si se van a intimidar y van a decir ah, porque yo le dije no se puede discutir o tienen el valor de decir lo que saben, lo que es lo correcto, si es como justamente un gran más contemporáneo de Talmud que estaba con sus alumnos y entra una persona y dice hay un enfermo que está grave, que es un enfermo y el doctor dijo que tiene que comer algo que es de cerdo, que proviene de cerdo, puede comerlo o no, entonces el jam le dice no, entonces los alumnos reaccionan como está escrito que algo que pone en riesgo a la vida se permite violar todos los preceptos como dice efectivamente así es como ustedes están diciendo nada más quería probarlos y ver ver si porque yo dije así se van a quedar callados un ejemplo, entonces lo que digo de que una interpretación que tiene Maimonides ve no ni vale así si uno oyó algo y tiene una respuesta clara y está seguro ¿no? ahí sí no estamos hablando ni interrumpir ni no ir al superior eso ya dijimos antes que no se debe hacer pero ya lo oyó y a veces uno se intimida y dice el superior entonces no puede opinar dice no dice Maimonides en un nivel no tiene que espantarse de decir algo que tiene claramente una información clara esa es una interpretación la interpretación más común que la mayoría de los comentaristas la interpretan es la segunda opción que dijimos que no se precipita que eso también es algo muy importante eso en todas las áreas es decir eso en medicina en religión en todas las áreas muchas veces a veces una persona formula una pregunta una pregunta importante o una situación difícil se presentó tal situación le preguntan a uno e inmediatamente dice no haz así no uno tiene que ser estar centrado y analizar no apresurarse en responder hay que ver todos los lados esta situación puede ser ok a mí me hacen una pregunta digamos de la lajá de una ley digamos que conozco la respuesta pero puede ser que en esta situación esta persona hay ciertas ciertos atenuantes o conceptos que aquí puede ser diferente antes de contestarla rápido no seguro es así te tengo que preguntar pero qué pasó por qué haces esta pregunta puede ser porque hay una situación de enfermedad como dijimos que aquí se cambiaría puede ser que una situación de falta de dinero un ejemplo si uno hace una pregunta de que si empieza un ejemplo puedo comer en vez de mazá una galleta ok yo digo no seguro que no no se puede pero tengo que analizar por qué me está haciendo esta pregunta tal vez no tiene dinero para comprar mazá entonces antes de responder no se puede le tengo que primero analizar y preguntar oye por qué siempre tú sabes que se debe comer mazá por qué me estás preguntando si este año puedes comer galleta en vez de mazá por qué por qué te surgió esta duda obvio que no se puede una galleta en vez de mazá pero por qué entonces si yo le contesto inmediatamente ya no me enteré del problema como dije puede ser que este año tuvo problemas económicos fuertes y no puede comprar mazá y tengo que buscar ayudarlo entonces tengo que centrarme analizar bueno dije un ejemplo pero puede haber miles de ejemplos que a veces uno responda mal porque no se acordó las circunstancias tal vez uno hace una pregunta puede ser que haya diferencia si es en la semana o en Shabbat entonces hay que preguntarle cuándo yo le contesté se puede o no se puede pero puede ser que eran circunstancias diferentes que ahí cambia la regla entonces es muy importante también esta tercera regla del sabio que meditando hay que responder y si esa es la segunda interpretación oigo una pregunta analizo lo profundizo veo todas las todas las opciones posibilidades porque puede ser que aparentemente así es pero si recuerdo bien que hay diferentes opiniones para llegar a la conclusión verdadera una persona tiene que ser tiene que meditar y tiene que dejar como dicen digerir la pregunta y la idea o el problema que hay una situación se presenta puede haber muchos lados yo creo que así es la solución pero momento si haces esta solución va a tener tales consecuencias aunque parezca la mejor pero tienes que ver el problema completo entonces eso es un consejo también importantísimo el sabio medita analiza antes de de apresurarse o impulsivamente dar la respuesta ok estamos entonces en el tercer consejo vamos al cuarto también saber si uno está oyendo una idea en todo se aplica una enseñanza una clase una una cátedra una clase historia lo que sea cuántas veces presenciamos que hay un grupo de gente que quieren aprender le interesa el tema llega alguien y pregunta algo totalmente fuera del tema y hay veces por respeto al que está de la clase se le tiene que responder para que no diga está evadiendo mi pregunta o no sabe o lo que sea y desvió el tema totalmente que se desvió hizo que todos se perjudiquen después como dije además de interrumpir y desviar la mente de lo que estaba de lo que preparó el maestro o el profesor o el que está impartiendo la clase o el jam o quien sea además de desviarlo perjudicó a todos o hay veces uno puede al desviar el tema una pregunta que no es como decimos en el abrio laiñan no tiene sentido que dice oye lo que está diciendo el otro pregunta exacto sobre eso sobre lo que está diciendo no algo una vez quiere contar lo suyo y hacerse notar y dice no pero yo estuve aquí y se encuentra cualquier babosada o algo que desvía entonces es muy importante aunque tengas mil preguntas ahorita están hablando de este tema pregunta del tema y además pregunta el Joel Cainian tiene dos significados y las dos son correctas preguntar con sentido independientemente que sea del tema pero que tenga también sentido lo que estás preguntando y preguntar no para hacerte notar porque a veces uno quiere preguntar nada más para que vean que yo sé pensar y yo pregunto no realmente si uno no entendió algo o tiene un cuestionamiento a lo que el otro está diciendo entonces pregunta directamente con lógica con sentido sobre eso para realmente oír la respuesta y para aprender no nada más para decir yo hablé yo opiné que pasa muchísimo estas cosas son muy comunes y como lo dice tan sabiamente la Mishná hace la diferencia de la persona verdaderamente sabia o al que se cree sabio y que realmente es necio el que simplemente desvía y pregunta otra cosa habla fuera de contexto de repente uno dice cualquier tontería pero para hablar todo eso demuestra al contrario que es golem que todavía no está pulido y que le falta para ser un verdadero sabio entonces hay que cuidarse mucho de de preguntar del tema y con sentido lo que está preguntando un Meshivka alajá ese término un Meshivka alajá hay quien lo interpreta que se refiere al que le están preguntando que dice yo tengo un alumno el consejo al alumno que pregunte del tema y con sentido entonces sigue diciendo y el maestro Meshivka alajá va a responder con la misma línea con el sentido si me estás preguntando con sentido del tema te voy a responder entonces una opinión indica aquí que se refiere al que al que al que le está respondiendo al maestro entonces si tú le preguntas bien te va a poder responder bien si le preguntas fuera de contexto entonces lo estás confundiendo y no te va a poder responder dentro del tema y además lo vas a confundir y la otra opinión que también tiene obviamente sentido también es un consejo muy sabio refiriéndose a la misma persona si alguien me preguntó yo si voy a preguntar que pregunte del tema y correcto y si alguien me preguntó a mí que responda acorde a la pregunta que me hizo le puedo dar a veces a veces uno para evadir la pregunta le da mis vueltas no sabe responder entonces le da vueltas para evitarlo para evadir y lo confundió no respóndele acorde a lo que te preguntó y si puedes hacer una introducción pero del tema para llegar a responder pero con claridad es otra cosa Kalahá que tiene varios significados Kalahá que dice como como el camino viene del camino respóndele con claridad con ese camino y también acorde a lo que te está preguntando y también tiene Kalahá hay una interpretación según la Kalahá estamos aquí refiriéndose a que le preguntan una ley una que sea una ley de la religión de como si se permite una cosa o sea otra respóndele acorde a la alajá verdadera que dice si no sabes al ratito va a decir que si uno no sabe tiene que aprender a decir no sé pero muchas veces cuando uno le hace una pregunta por no decir no sé responde lo que cree en el momento para no pasar esa pena decir de que de que no sé pero no es pena no saber nadie puede ser no podemos saber todo hay millones de temas informaciones si cuidado en esto en particular quien interpreta Kalahá acorde a la alajá pasa muchísimo que a veces una persona que se pasa en el sabio en el rabino en el moreno en el maestro en el jam que que digamos no conoce en ese momento cuál es la alajá cuál es la ley realmente y la tendencia es para no meterme en problemas dice uno por si por si acaso mejor le digo que que está prohibido que se le digo que está prohibido porque no me quiero arriesgar como no sé bien tal vez si está permitido pero como no lo estudié a fondo mejor le digo mejor que que no lo haga por si por si las moscas como dicen pero eso es un error también muy grave que eso es muy común de hecho hay muchas prohibiciones que circulan en el medio que realmente no tienen fundamento y por qué circularon porque tal vez alguien que en ese momento no sabía y para no decir no sé dijo mejor mejor lo hago un poquito más estricto y le digo que mejor se cuide que no pero está prohibido terminantemente de la misma manera como obviamente porque hay algunos al revés pueden decir no sé me vale y que le digo que está permitido de la misma manera que no se puede permitir algo que la Torah prohibió o la lajá la ley tampoco se puede prohibir algo que la ley permitió es igual de grave la Torah dice claramente no agreguen ni quiten en la confesión que nosotros hacemos en el día de Kipur le pedimos perdón a Dios porque cambiamos transversamos los preceptos y las prácticas de la Torah y qué decimos decimos le decimos a Dios pidiéndole perdón a veces lo que tú prohibiste perdón lo que lo que lo que tú permitiste yo lo prohibí y lo que tú permitiste lo que perdón lo que tú prohibiste yo lo permití estamos diciendo y dice incluso en primer lugar que lo que tú permitiste yo lo prohibí se considera incluso más grave ¿por qué? porque si yo sin conocimiento le prohíbo algo a alguien causándole un perjuicio una molestia un ejemplo alguien me pregunta si este producto es kosher o no es kosher realmente puede ser que según la laja es kosher y yo por no saber bien y para no decir no sé le digo no no es kosher entonces qué sucede esa persona puede ser que tenga que tirar ese producto que compró o tiene que comprar uno más caro pasa mucho en Pesach que hay que comprar importado más caro entonces qué sucede yo aquí cometí doble error una que mentí falta de responsabilidad que cambié la laja por no quedar mal por no decir no sé y dos le hice un daño al otro es como robarle porque yo le dije que no se puede el otro lo tuvo que tirar o tuvo que comprar algo más caro entonces de alguna manera es como si le robé lo perjudiqué entonces sale todavía más grave ninguno de las dos se permite no se puede ni decir lo prohibido o permitido ni lo permitido o prohibido hay que decir exactamente Meshivka alajá como es la ley como la alajá lo establece ni de más ni de menos entonces pero sale sale peor todavía cuando le prohibí algo permitido porque además de cambiar la Torah y la alajá le causé un daño al otro cuando le permití algo prohibido hice un pecado hacia Dios que le permití algo que está prohibido y le hice caer pero no le hice un daño económico una molestia además al otro es pecado del hombre a Dios y el otro es del hombre a Dios y del hombre al prójimo entonces hay que cuidarse mucho de como lo voy a decir más adelante más adelante una de las cosas dice Modea la Emet reconocer la verdad o Mashelosh Yamah o Mashelosh Yamate y lo que no oyó es decir no pero cuidarse mucho de contestar correctamente y si uno no sabe tiene todo el derecho a no saber pero no transcribir las reglas o los conceptos ok de verdad el mundo estaría muy diferente si aplicaríamos estas reglas en nuestras enseñanzas en nuestras conversaciones en nuestros diálogos habría más respeto entre todos más confianza todo saber oír saber cómo preguntar cómo responder ok sigue diciendo también uno tiene que tener una estructura en lo que habla en todo en lo que se expone en un discurso en una clase en un diálogo en responder al otro si el otro me pregunta me hace a veces a una entrevista y el entrevistador puede hacer dos o tres preguntas oye tú de dónde eres por qué estás aquí y qué quieres transmitir no no debo empezar por qué quiero transmitir quiero transmitir me preguntó primero de dónde eres le respondo de dónde soy por qué estoy aquí porque me invitaron a la plática y mi mensaje es este el orden eso es lo primero primero y lo último eso lo aprendemos incluso de un diálogo que tuvo Moshe con Hashem con Dios cuando Dios le dice a Moshe ve con Paró y dile que libera mi pueblo qué responde Moshe la primera vez que Dios lo quiere mandar le dice Moshe mía nojí que eleje el Paró quién soy yo para que voy al Paró y para que se libere el pueblo de Israel le hizo dos preguntas como diciendo uno quién soy yo yo no soy digno quién soy yo yo voy a ir a liberar a hablar con el faraón y a liberar al pueblo quién soy yo y la segunda vejiotzi en Venezuela en Israel cómo lo voy a sacar ahí explican que tuvo la intención de preguntar qué mérito cómo van a salir con qué mérito y Dios cómo le contesta primero la pregunta que hizo quién soy yo le dijo quien eres tú no te preocupes yo voy a estar contigo no es que tú seas un Dios yo voy a estar contigo le contestó sobre la primera pregunta primera y sobre la segunda le dijo el pueblo de Israel y el jefe por qué mérito van a salir porque después van a salir a recibir la Torah y por eso ok no importa la cosa es que le hizo dos preguntas Moshe no le contestó primero la segunda y después la primera primero la primera y después la segunda eso es algo de estructura de lógica de claridad mental de orden y también la persona que tiene dos inquietudes quiero ir primero la primera y después la segunda que es una regla lógica y evidente ok vamos estamos en la octava en el octavo perdón en el quinto perdón quinto consejo vamos a los dos últimos que para llegar a los siete consejos y lo que no oyó si a uno le preguntan algo y no oyó dice aprender a decir no oí que eso es también muy importante muchas veces alguien quiere convencer a los demás que él tiene razón o que se haga como él quiere que se haga entonces sí yo lo oí de fulano así lo dijo a veces uno pone palabras y eso hoy en día se usa mucho puede ser un dirigente importante en Israel un gran jam lo que sea y y y alguien dijo algo en su nombre transcribersando y quiere que lo oigan dice no ese gran jam dijo así para que no tú lo oíste tú sabes con certeza si no sabes con certeza no digas y si uno le pregunta algo y no sabe pues puede ser no sé o en todo caso decir yo creo mi opinión es esa pero no decir así aprendí así me enseñaron así me dijo fulano que eso es es un error también muy grave y que provoca una desinformación absoluta pasa en el periodismo que se pasa en todos los niveles lamentablemente que se van y hoy en día hoy bueno el tema de la pandemia la desinformación que hay sobre las vacunas sobre todo el tema de los contagios cómo funciona todo justamente en qué se basa porque uno dice no a mí un doctor me dijo y el otro le va agregando sal y pimienta de algo que no tiene conocimiento no está seguro oyó un chisme alguien publicó en internet algo y así se pasa y algo que no tiene conocimiento fundamentado uno lo transmite y se van desvirtuando distorsionando todos los conceptos lo que sí tiene todo el derecho uno a decir no sé no oí y puede decir también con claridad su opinión pero no digan que no así me dijeron cuando el otro no se convence no el doctor me dijo así el rabino me dijo así cuántas veces usamos esos argumentos para imponer que es realmente una mentira tú lo oíste no ah pero bueno yo deduje o lo que sea esas son las que hay que cuidarse mucho de eso un modé a la EMET y la última que yo creo que es la más bueno no puedo decir la más importante porque todas estas son muy importantes pero esto hace toda la diferencia para mí en mi modo de ver si yo confiar en una persona o no confiar es si aplica esto modé a la EMET reconocer la verdad si uno se equivocó todos nos podemos equivocar tenemos derecho a equivocarnos como dicen el que tiene boca se equivoca y dicen el tener boca somos humanos nos podemos equivocar y eso no es pena lo que es grave que eso es lo que por eso llegan hasta guerras en el mundo y tantos problemas políticos en todos los momentos cuando uno se equivoca como vemos ahorita todos los errores que se comentan también en esta pandemia y uno se equivoca pero para mantener lo suyo si uno dijo no, no es importante usar cubrebocas o no es esto o lo que sea o la vacuna está mal o cualquier error y a veces para mantener y no reconocer que me equivoqué uno puede provocar muertes en otras personas pero va a seguir insistiendo con argumentos ridículos pasa vemos gobernadores presidentes que hunden al país y cometen un error que no se construya esto que se haga lo otro que X y ya uno ve el error ve que está perjudicando el error económico todo o el error como dije que la gente va a morir pero con tal de no aceptar por el orgullo no reconocer me equivoqué no puede provocar consecuencias fatales y la grandeza de la persona es que tenga esa humildad y que sepa reconocer también en la Torah lo vemos sobre Moshe con un diálogo que tuvo con Aarón y él le reclamó algo a Aarón de un sacrificio Aarón le dijo no, pero así es dice yo aprendí esto que le dijo le dijo Moshe dijo reconoció no se apenó sí, me equivoqué yo lo había oído y se me había olvidado reconoció Moshe el dirigente más importante eso no lo hace menos lo hace más por eso les decía que para mí esto es tan importante porque si yo voy con un doctor y ese doctor en alguna ocasión me dice oye no yo pensaba que esta medicina es buena pero no pero ahorita se descubrió o supe que no es la indicada te di esta medicina te receté esto pero ahorita rectifico y me equivoqué digamos no, no, fuerza porque no se empezó a equivocar pero si una vez un doctor me dice eso yo ya le tengo plena confianza ¿por qué? porque sé que no va a jugar con mi vida por un error cuántas veces doctores que dijeron que hay que operar y después se dieron cuenta que no pero ya ya no pueden echarse para atrás y pueden poner en peligro su vida cuántos errores médicos hay y básicamente las consecuencias fatales son porque el error el doctor no tuvo la humildad de a tiempo reconocer que se equivocó y cambiar el tratamiento o cambiar la opinión de la operación a veces discuten y se enterca uno para decir no, yo tengo razón y me equivoqué y eso puede pasar en todos los medios en los medios espirituales o religiosos o rabinos doctores científicos cuánto daño puede hacer un científico con un descubrimiento y después vio algo que demuestra que era erróneo y si hablamos en medicina más y por no reconocer va a mantener su postura y seguir insistiendo con todos los perjuicios graves que eso puede traer eso es una cualidad que como dije saber reconocer saber rectificar el error eso le da mucho más confianza a la persona no es debilidad no es que por eso sabe menos todos podemos olvidarnos equivocarnos al contrario eso hace que valga más la persona y es de más confianza si observaron aquí dio una la estructura de la Mishnah es una cátedra completa en el orden de cómo cómo llevar una conversación una enseñanza lo voy a repetir rápido para ver la estructura el orden entonces lo primero cuando empiezo a hablar primero delante de quién estoy hablando si es alguien superior en conocimiento deja terminar no voy a hablar yo frente a él primero espero que él termine después cuando ya empieza la conversación no lo interrumpo al otro no entro en sus palabras entonces sigue es como paso por paso antes o cómo oírlo después no interrumpirlo después cuando ya lo oí no lo interrumpí ahora no contesto de forma apresurada medito lo que voy a contestar después ok ya ya contesté meditando estoy siga aprendiendo pregunto pregunto adecuadamente y respondo también correctamente y también con un orden como dijimos lo que sigue lo primero lo primero lo segundo lo segundo y lo que no oí cuando ya ya pasó todo eso ya respondí ya supo con orden todo llegó un momento que algo no lo sé puedo decir no no lo oí y no lo sé y por último si ya dije ya transmití ya oí al otro primero ya respondí correctamente ya pregunté correctamente y después me equivoqué saber reconocer en ese orden esta estructura Mishnah y así uno tiene que tomar cualquier diálogo o conversación nada más un detalle más para acabar es interesante como empieza Shiba Devarim Be Golem Be Shiba Be Chajam dice siete cosas en el como dije la persona que no está completa Golem y siete en el sabio qué debería decir primero dijo justamente hablando de que lo primero lo primero lo segundo lo segundo primero dijo que siete cosas en el Golem en el necio y siete en el inteligente como debería seguir diciendo el Golem que es lo primero que dijo hace tal y tal cosa y el Ham el contrario pero empieza al revés Jajam en homenobere y femenobere empieza a hablar todas las del sabio primero y al final dice y lo opuesto es en el Golem como que invirtió el orden empezó con el orden primero el Golem y después el Ham y después lo invirtió y dice el Ham ¿por qué? hay varias respuestas pero una de ellas es porque tenemos que entender que todos pasamos por esos procesos nadie así como un edificio se pone en los cimientos se va construyendo piso por piso después está en obra negra y después los acabados nadie empieza esas cosas hay que superarlas entonces está insinuando que que el proceso es que uno primero es Golem es como dije lo que mencioné al principio primero es Bur primero es Vacío después Amaares que todavía no tiene conocimiento después es Golem que ya está mejor aprendió pero todavía no está pulido y después llega a ser Ham entonces primero dice siete cosas hay en el Golem porque ese es el orden uno primero antes de ser Jajam antes de ser sabio pasa por eso es Golem pero después invierte porque por respeto quiere destacar lo positivo entonces ahí si dice Jajam actúa de esa manera y lo opuesto en el Golem para no decirlo negativo pero eso que empieza primero diciendo en el Golem porque esa es la naturaleza de la persona y todos nos equivocamos y todos tenemos que pasar un aprendizaje lo importante es por eso estamos estudiando esta Mishná aprender y superarse no mantenerse con el orgullo no yo sí a mí yo no tengo por qué oír hasta el final al otro yo le voy a brincar en la mitad yo no tengo por qué meditar yo sé mucho yo le contesto inmediatamente aprender que tenemos que superarnos que nos podemos equivocar yo creo que esta de verdad es una enseñanza muy importante y ahora sí son consejos prácticos para la vida ojalá que los asimilemos y los apliquemos en nuestras vidas que vamos a aprender mucho más vamos a tener diálogos ser respetuosos tener mucho mejor relación con nuestra pareja con nuestros amigos de verdad nos va a cambiar la vida a seguir estos consejos tan sabios voy a perdón como todas las noches voy a dedicarlo a Leilun Ishmad de las personas que las familias de las personas que están oyendo la clase pueden mencionar los nombres que los ángeles que los ángeles que los ángeles que están que los ángeles se nos senten para el gobierno y que las familias se nos hagan y que los ángeles no solo que los ángeles se nos senten nos vemos el próximo lunes a las 7 puede ser que algún día de la próxima semana tenga que cancelar lo publicaría también en este mismo medio, en Facebook de Montesinay, si por una razón de fuerza mayor tengan que cancelar alguna de las noches lo comunicaría, entonces estén al pendiente porque puede ser que no voy a poder alguno de esos días si no, si no anuncio sería de lunes a miércoles como esta semana, a las 7 de la noche y que tengan todos Purim Sameach mañana va a ser la lectura de la Megillah a las 7 en los diferentes que es Kinnis los diferentes sin agudas en vez de hacer vamos a ver a las 7 y también se va a pasar por Zoom para los que no pueden oírla hasta mañana y Purim Sameach ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!